Alcaldes del Valle Bajo se reúnen, vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, Lady Guzmán, adelante. Alcaldes del Valle Bajo de Cochabamba se reúnen ahora mismo en las oficinas de la alcaldía de Colcapirua, y estamos observando esta reunión que están llevando a cabo. Son los alcaldes de Vintos, Cipecipe, Colcapirua, Tiquipaya y Quillacoyo que están reunidos ahora mismo para plantear, en este caso, medidas ante el coronavirus. Medidas mucho más rígidas, esto debido al primer caso que se ha presentado en el municipio de Quillacoyo. Es por ello que han determinado reunirse quienes son los alcaldes de estos cinco municipios y plantear también soluciones y también medidas ante el coronavirus. Ahora mismo estamos viendo cómo ellos van tomando la palabra y posteriormente emitirán una resolución en la que invitarán también a los demás municipios del eje metropolitano para que también puedan tomar medidas. Escuchemos un poco acerca de la hora. Entonces, tenemos todavía puntos nosotros que tratar, como eje metropolitano, pero yo sugiero, alcalde, que por la premura que tenemos de tiempo, a ustedes que están esperando en mi mecho y todo, tal vez estemos en un cuartito.